... Ando, un rato. Y la familia. El bol, las piezas, 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 las piezas. Y la natación, todos los clavados, todos esos que ya están sin nada. Y tenemos personas que hacen eso con el barco. Más... ¡Lula! ¡Lula! El tel sep estuvo muy vacío... ¡Lola! 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 ¡Avanzo, avanza! ¡Avanza, avanza! ¡Saca! 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 ¡Saca el carote! ¡No! 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 ¡Vaya, Lechana! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo juro! ¿Usted quiere aceptar? ¡No, no, no! ¡Aquí es! Oye, ¿no va a presentar el campeonato? ¡Sí! ¡A 0! ¡Bien! ¡No! 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 ¡Oye, Viva! ¡A mucha gente! ¿Cómo dices que les encontramos con gente? De hecho se en un cuatro deporte con aquellos cuerpos según los gooselegos constitucionales. ¡Vamos! 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 En el día vio un ciervo. En el día había un ciervo. Mierda Mierda De la corredora De la corredora Y las manos llenas de callos De paliar la puta nieve Me cago en la nieve En la nieve Ciervo de mierda Si no me costumo Me costumo Por la sal Por la sal Hasta que me compro la casa Me vuelvo a Santa Re A los alzados A la humedad Es muy bien 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 Es del boleto La planta parada No, ¿cuánto? Se van a apuntar La planta parada La planta parada No, ¿cuánto? Se van a apuntar Se van a apuntar Se van a apuntar La planta parada La planta parada La planta parada Se van a apuntar La planta parada ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 terminó la capital ¡Gracias! Y yo creo que es mejor, porque hay que estar en la empresa, porque hay que estar en la empresa. Yo llevo un semillero para el futuro de la empresa y nada más. Hablé con José López, que no conocía de toda la vida también. Vente al tiro, por favor. José, ¿y tú? Que era el gerente del estudio, ¿eh? Que era este guante que era con nosotros. ¿Qué era el rey? Chaco. ¿Un disparo? ¿Qué? ¿Cuándo? Vente al tiro, si no puedes llegar a la madería, porque ya... ¿Veo bien, no? ¿Movillo? Está reírlo. ¿El siguiente? No. Dice, distraerla, la... Ah, ahí viene. No es muy sufrido. ¿Y aquí? Está ahí, ya es movido el papá, ¿eh? No es muy sufrido. ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡No, chao! ¡No, chao! No es muy padre, no es muy padre. Ah, no es muy padre, no es muy padre. ¡No, chaval! Gracias.